Hola mi gente linda del Valle del Cauca, el Tour Crazy Party 2017 de Puerto Candelaria llega a tu tierra. ¿Por dónde empezamos, Maga? Vamos a empezar este 6 de marzo en Buga, el Teatro Municipal. ¡Qué rico! Y el 7 de marzo vamos para Farmira, edificio Confandi. El 8 de marzo vamos a estar en Buenaventura. Y el otro día, exactamente el 9 de marzo, en Cali, Centro Cultural Confandi. 10 de marzo vamos a estar en Rol de Anillo. ¿En dónde? En el Museo Rayo, mi gente. ¡Tour Crazy Party! ¡Cáchala! La Palabra Camara.